Hola amigos y amigos del canal Para Estudiar, con Ricardo vamos a ver razones trigonométricas y además cómo calcular el ángulo, pero no te quedes con esto. Mira, dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama triángulos. Metete en ese listado de reproducción que hay cientos de videos donde explico este tema de diversas maneras y con diversos ejemplos. Mira, vamos a este triángulo. Fijate que es un triángulo rectángulo. Fijate, acá está el ángulo recto de 90 grados y frente al ángulo recto está lo que llamamos hipotenusa, el mayor de los lados de un triángulo. Siempre lo vas a encontrar opuesto al ángulo recto. Bueno, vamos a ver las razones trigonométricas. Empecemos con alfa. El seno de alfa. Bueno, el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto alfa? Este segmento. ¿Ves? El AB. Bueno, ¿y quién es la hipotenusa? La hipotenusa dijimos que era el lado opuesto al ángulo recto, siempre el mayor. Se ve. Bueno, ese es el seno del ángulo. ¿Quién es el coseno del ángulo alfa? ¿No? Estamos acá. Para el coseno del ángulo alfa tenés que calcular la división entre el cateto adyacente, o sea, el que está al lado, dividido en la hipotenusa. Claro, si me paro acá, el cateto adyacente es este, ¿ves? El AC es el cateto adyacente. Y la hipotenusa, por supuesto, que siempre se ve. Vamos a la tangente. La tangente de un ángulo, en este caso alfa, es el cateto opuesto, dividido el cateto adyacente. Entonces, claro, el cateto opuesto al ángulo alfa es este, el AB. Bueno, el AB. Y el adyacente, ya lo dijimos, el AC, que es el que está al lado, ¿no? Ahí está, AC. Bueno, vamos ahora al ángulo beta. Vamos a calcular el seno del ángulo beta. Y vas a ver que te va a dar igual que el coseno de alfa. El seno de beta y el coseno de alfa son iguales. Claro, el seno de beta es cateto opuesto, este, dividido la hipotenusa. Entonces, claro, el cateto opuesto dijimos que era este... Es este, ¿no? Para el ángulo beta, el cateto opuesto es AC. Y la hipotenusa, ya vimos que era CB. ¿Ves cómo el seno de beta da lo mismo que el coseno de alfa? Ahora voy a calcular el coseno de beta. Y el coseno de beta me va a dar igual que el seno de alfa. El coseno, te dije, cateto adyacente, dividido la hipotenusa. Claro, como estás acá, el cateto adyacente, ¿cuál es? Acuérdate que la hipotenusa no la podés cambiar. La hipotenusa siempre es la misma. Lo que cambia es quién es el opuesto y quién es el adyacente de acuerdo al ángulo. Para este ángulo, el cateto adyacente es este, el AB. Y la hipotenusa siempre, por supuesto, se ve. La hipotenusa no va a cambiar, es el mayor de los lados y siempre está opuesto al ángulo de 90 grados. Y la tangente del ángulo, beta, es cateto opuesto dividido al cateto adyacente. Entonces, si yo volteo para acá, este es el cateto opuesto, AC. Y el cateto adyacente, ¿quién es? AB. O sea, en la tangente no participa la hipotenusa. Bueno, vamos a poner en práctica para calcular no solamente las razones trigonométricas de un ángulo, sino también el ángulo. Por ejemplo, si vamos a Epsilon, acá, el seno de Epsilon, ¿quién es? El cateto opuesto, 6 centímetros, dividido la hipotenusa, que es 10 centímetros, ¿no? Bueno, ves, la hipotenusa siempre opuesta, ves al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. 6 dividido 10 es 0,6. Ese es el seno, el 0,6, Ricardo. Ese es el seno del Epsilon. Si yo creo el coseno de Epsilon, ¿qué tengo que hacer? Al cateto adyacente, dividirlo por la hipotenusa. 8 centímetros, dividido 10 centímetros. Y esto te va a dar 0,8. Fíjate que es la 100 unidades, ¿eh? Centímetro con centímetro simplifica. Vamos a la tangente de Epsilon. Bueno, es cateto opuesto para Epsilon, el cateto opuesto es 6, dividido cateto adyacente, el que está al lado, 8. 6, dijimos, dividido 8. Bueno, lo dejo, a ver, simplificado. Al 6 lo divido por 2 me quedan 3, al 8 lo divido por 2 me quedan 4. 3 cuantos que es 0,75. Bueno, ahí tenemos calculado las tres razones trigonométricas del ángulo Epsilon. Si querés saber el ángulo, tomás la calculadora y hacés lo siguiente. Mirá, Epsilon, voy a usar cualquiera de las tres, me va a dar exactamente lo mismo. Si quiero usar esta, Epsilon va a ser el arco seno, así se llama la operación, de 0,6. Es decir, yo conozco el seno y quiero el ángulo. Entonces hago arco seno 0,6. La calculadora estándar, la común, no tiene la tecla arco seno. La baratonga que tengo yo, es una calculadora incluso viejita. Por eso tengo que hacer shift seno, y cuando hago shift seno me aparece seno a la menos 1. Y ahora voy a colocar el número, 0,6. Y esto me da 36,86, 98, bla, bla, bla. Aprendo el botón, la tecla que te pasa grados, minutos, segundos, y esto te da 36 grados con 52 minutos. Y claro, me dice 11,63 segundos, así que lo voy a redondear a 12 segundos. Si yo hubiera usado el coseno, lo voy a hacer nada más acá, Epsilon. Es el arco coseno de 0,8. Claro que va a dar lo mismo, porque estamos hablando del mismo ángulo. Si yo hago shift coseno, me aparece coseno a la menos 1. Y aprieto la tecla 0,8, me da 36,86, 98, bla, bla, bla. Aprendo y te da 36 grados con 52 minutos, 12 segundos. Y si hubiese solo la tangente, ¿ves? Epsilon sería el arco tangente de ¿quién? De 0,75. Pero en todos los casos va a dar lo mismo. Este resultado se va a repetir acá y acá. Voy a hacer shift tangente de ¿quién? De 0,75. Shift tangente es arco tangente en la calculadora, ¿no? 36,86, bla, bla, bla. Aprendo el botón de grado de metros segundos, son 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Por supuesto que en todos los casos da lo mismo, porque estamos hablando del mismo ángulo. ¿Qué pasa si nos vamos ahora, voy a borrar acá, si nos vamos al otro ángulo, al ángulo delta? A ver. Ahora, si empiezo con el seno de delta, acordate que seno es cateto opuesto de mi hipotenusa. Te paras acá, ¿quién es el cateto opuesto? Este que está enfrente. ¿Y quién es la hipotenusa? Este porque está opuesto al ángulo de 90 grados. Y esto da 0,8. Claro, nos dio lo mismo que el coseno de Epsilon. Bueno, porque siempre en un triángulo rectángulo el seno de este ángulo es igual al coseno de este. Y el coseno de este es igual al seno de este, siempre. Bueno, a ver, vamos a calcular. Delta es el arco seno, así se llama la operación por la cual yo conozco el seno y pido el ángulo. Arco seno de 0,8. A ver, voy a hacer shift seno, aprieto 0,8, igual, me da 53,13, bla, bla, bla. Y lo paso a grado de minuto y segundo, me da 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Vamos a recordar cuánto daba Epsilon. Te quiero mostrar algo. Si yo hacía, te acordás que el seno valía 0,6, ¿no? El seno de Epsilon. Bueno, si yo hago shift seno, pues ya lo borré este, por eso lo tengo que calcular de nuevo. Para que lo calculo me da 36 grados, 52 minutos y 12 segundos, ¿no? ¿Por qué te quiero mostrar esto? Porque estos dos ángulos sumados, ¿ves? Dan 90 grados. Este más este dan 90 grados. O sea, si yo tomo 53 grados, que acabo de calcular recién, ¿no? 7 minutos y 48 segundos y le sumo 36 grados, que no le puse acá grado, ¿no? Soy distraído. 52 minutos y 12 segundos. ¿Sabes cuánto dan? 90, 0, 0. Claro, da 90 grados. ¿Por qué? Porque un triángulo tiene que tener como suma de ángulos interiores 180. Este vale siempre 90. Así que estos dos sumados tienen que dar 90. 90, 90, 180. Bueno, ahora saquemos el coseno de delta, que va a dar lo mismo que el seno de este ángulo. Porque el coseno de delta es el cateto adyacente, 6 centímetros, dividido la hipotenusa, 10 centímetros. ¿Cuánto me da? 0,6. Si vos calculás el ángulo con el arco coseno de 0,6, o sea, pones shift coseno de 0,6, te va a dar lo mismo. Y vamos con la tangente del ángulo delta. La tangente es el cateto opuesto, 8 centímetros, dividido el cateto adyacente, que está al lado, 6 centímetros, ¿no? Bueno, acá 8 lo divido por 2, me quedan 4. Al 6 lo divido por 2 y me quedan 3 y me queda 4 tercios, ¿eh? Bueno, 4 tercios es 1,33. 1,3 periódico. Bueno, claro que si yo me quedo con el redondeo me va a dar mal. Pero si yo dejo cargado el resultado en la calculadora y hago shift tangente de ese resultado, o sea, pongo ans para que la calculadora tome lo que está en el visor, aprieto igual, y por supuesto que me da 53 grados, 7 minutos, 48 segundos, igual que antes. Gente linda, espero haber sido claro y también haber sido útil. No olvides dentro del canal listado de reproducción triángulos vas a encontrar cientos de ejemplos. Por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.